Saludos Marvelibers y bienvenidos a un nuevo video de Loki, hoy estaremos hablando sobre este capítulo final así que si aún no lo has visto por favor regresa más tarde pues hablaremos con spoilers, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Marvel Latin News, suscribirte a este canal, dejar tu like y compartir este video con los demás, dicho esto comencemos. Y si gente se estrenó el final de temporada de Loki y si digo final de temporada pues se confirma que Loki regresará para una segunda temporada. Algo que se venía diciendo y especulando hace mucho pero ahora Marvel lo hace oficial. Y gente en este capitulazo, en este gran final de temporada se abren las puertas al multiverso y es algo que queda más que claro por cada una de las cosas mencionadas en el capítulo. Un capítulo donde si hay muchísimo diálogo pero muchísimo diálogo que es importantísimo. Pues es que claramente queda la apertura del multiverso al ver las ramificaciones que tiene esta línea sagrada. Esto abriendo las puertas a lo que veremos en el mes de agosto en la serie animada What If y abriendo la oportunidad a que suceda el tan esperado Spider-Verse en Spider-Man No Way Home. Así que las puertas del multiverso han sido abiertas y un villano que en lo personal yo tenía pocas expectativas que apareciera. Apareció y escane el conquistador el que estará detrás de todas estas locuras que sucedan de ahora en adelante en el universo. Que ya no es universo, que ya no es universo, en el multiverso cinematográfico de Marvel. Y hasta aquí este corto video, el multiverso se ha abierto. Así que, ¿qué opinan? Déjenlos en los comentarios, los estaré leyendo. Recuerden suscribirse si aún no lo están, dejar su like y compartir este video con los demás. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!